El poema se acabó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Que en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya el se olvidó De el amor que prometió Y un ángel llora Y un ángel llora